Terapia artística basada en los postulados de Kathy Malchudi. El grupo está conformado por Ana Milena Cala, Carlos Andrés Alzate, Adriana Oliveros y María Paula Rincón. Kathy Malchudi es una psicóloga investigadora certificada en Estados Unidos y reconocida internacionalmente por ser la pionera en temas de artes expresivas, ya que ha publicado su 10 técnicas de arteterapia en la revista Psychology Today, allí también por sus conferencias en más de 30 países donde enseña sobre la terapia de arte expresiva y su relación con la salud mental y atención médica. Otro punto importante es que es la fundadora del Instituto de Artes Expresivas donde atiende a personas de diferentes edades que pueden tener traumas y son intervenidas por medio de la terapia del arte, terapia de juego y entre otras técnicas psicológicas. La terapia de arte expresiva son un conjunto de actividades o herramientas para el tratamiento psicológico. Estas técnicas facilitan el autoconocimiento y formación personal a través de la expresión emocional del ser. Por ende, pueden ser utilizadas también en consultantes que no padezcan algún trauma o trastorno mental, ya que pueden ser usadas como herramientas de apoyo para la expresión emocional del ser a través del arte. Dentro de las 10 técnicas de la terapia de arte expresiva se encuentra la tercera mano del arte terapeuta, donde no es nada más que aquellas capacidades que tiene el interventor. Estas a grandes rasgos son el comprenderle sus propias emociones, empatizar con el otro, que es básicamente reconocer las emociones del consultante. Así también como analizar y detectar a tiempo lo que nos quiere transmitir por medio de la comunicación no verbal, de manera que todo esto nos permita guiar al paciente en la situación reconocida para él como un problema o tema de mejoramiento personal. La segunda técnica es la llamada imaginación activa, un concepto extraído del psicoanálisis que normalmente se asocia a Freud, pero que en este caso es un concepto junguiano. Para Jung, la imaginación activa es la forma de conectar la conciencia con la inconsciencia. ¿Cómo decía Jung que pasaba eso? Tocaba dejar la mente que divagara, que fantaseara. Entonces de esta forma vendrían a ella imágenes o pensamientos que a veces podríamos decir que no tiene sentido, que estén ahí, son cosas muy extrañas. Pero realmente si están ahí, decía Jung, es por algo. Entonces la idea de esto es que los pacientes de alguna manera plasmen sus ideas, plasmen los pensamientos que tienen en una pintura para luego poder darle una explicación a eso. En la tercera técnica tenemos la llamada, todo lo que tiene que ver con la metáfora. En esta técnica el terapeuta anima al paciente a que en vez de hablar, plasme sus pensamientos por medio de dibujos, de música, de escultura o de bailes, cualquier expresión autística, así como en la anterior. Pero en esta la diferencia es que después sí se estimula una comunicación verbal en la que la persona va a describir qué fue lo que ella hizo. Esa es la diferencia. Entonces, esta técnica es más indicada para personas que se les hace difícil iniciar una conversación o expresar. La técnica número cuatro es la llamada, lo terapéutico de escribir. ¿En qué consiste? Esta consiste en diseñar un diario visual, que viene siendo lo mismo que un diario normal, pero en vez de tener solamente palabras, tiene también imágenes. Por eso el nombre de diario visual. Entonces, esto aparte de lograr los beneficios normales que tiene un diario normal a nivel físico, como reducir el ritmo cardíaco, aumentar la producción de serotonina o reducir el estrés, también logra unos beneficios a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque es una manera de explorar las emociones y los sentimientos a través del tiempo. Eso permite tener una idea de cómo van cambiando las expresiones artísticas y con ellos los sentimientos de uno, día tras día, semana por semana, mesa a mesa. Y esto lo que genera es un autoconocimiento. Terapia número cinco, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, los terapeutas del arte tienen una gran tradición de prescribir la creación de imágenes para la pronta expresión de los sentimientos, a menudo pidiéndole a las personas que dibujen, pintan o esculpan, dependiendo de cómo se sienten. Entonces, la terapia de cómo te sientes hoy es una adaptación de la técnica que se usa mucho en niños. En esta se les pide a los niños, a las personas, dibujar un rostro que exprese algún sentimiento, ya sea enojo, emoción, tristeza o felicidad. Pero se le pide que lo haga en cualquier forma de expresión del arte, como la música, la danza, fotografías de expresiones o plasmando un dibujo de un cuerpo humano usando recortes de revistas o normalmente coloreando. La terapia número seis, las mandalas, es una técnica que se usa hace mucho tiempo y su fin es revelar la personalidad y salud física del individuo por medio de análisis de símbolos. Pero los artes terapeutas observan más la parte creativa del sujeto, que esté presente en las imágenes que aparecen en las mandalas. La terapia número siete, creando juntos, también conocida como terapia de arte interactiva grupal. Esta técnica de arte terapia se usa para trabajos de terapia en grupo. Las personas se reúnen en un mismo espacio para crear arte, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Entonces los pacientes pueden crear una propia obra, pero con un objetivo en común. La terapia número ocho nos habla de la creación de máscaras. Esta es donde por medio de la fabricación de una máscara se pretende dar comunicación a través de una imagen de una cara. Esta viene siendo como una fachada donde la persona puede ver con mayor facilidad las dos caras, que son la cara interior y la cara exterior. Cuando hablamos de cara interior, hablamos de cómo los demás nos ven, las fantasías o lo que les gustaría hacer. Cuando hablamos de nuestra cara interior, hablamos de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo se siente uno ante ello. Estas máscaras se van representando cotidianamente, pues de manera imaginaria para cada uno de nosotros. Esto viene siendo desde la infancia cuando recibimos aprobaciones o correcciones por comportamientos de cierta manera. La siguiente terapia sería la terapia número nueve, la cual nos habla sobre la escultura familiar, que es donde a través de elementos como bien sea la plastilina o la arcilla, se hace un moldaje simple. O sea, el paciente moldea de manera abstracta a cada uno de los miembros de su familia o personas cercanas a él. Esta escultura, pues busca reflejar la personalidad de ese individuo y el papel o el rol que él cree que desarrolla. Luego de que las cree estas esculturas, las va a organizar y hace una representación de ellas según sus interacciones. Esto quiere decir que cada escultura se convierte en el portavoz de alguien. Por último, la terapia número diez nos habla sobre el collage de fotos de revistas o también conocido como el collage de imágenes encontradas. El objetivo principal de estas es hacer un collage, como anteriormente lo dije, pues de imágenes, bien sean de revistas, de periódicos, impresas. Esto como estímulo visual, pues para poder narrar una historia que es complicada de expresar mediante las palabras. También esta técnica es utilizada para las personas que no se sienten cómodas, ya bien sea con el dibujo, con colorear o con otras formas de expresión artística.